La manera quizás de explicar lo que se ve cuando uno viaja a Croacia hoy en día es que por la ubicación geográfica y el clima y ciertos microclimas que hay por la costa a lo largo de la costa Adriática, Croacia tiene una tradición turística de más de 150 años. Hay lugares en Croacia, pueblos o poblaciones que celebran el 160 aniversario del turismo. Entonces es una combinación quizás de una naturaleza absolutamente privilegiada porque hemos tenido muchísima suerte en ese sentido y por el otro que hay unas cuantas familias donde todas las generaciones trabajan en el sector turístico, con lo cual cuando ya se calmaron las cosas en la segunda mitad de los 90 y cuando ya se empezaba a levantar la cabeza, pues las familias hacían lo que hacían antes que era dedicarse al sector turístico y la infraestructura existe. Otra cosa y ahí se confirma que no hay mal que por bien no venga, en la época década de los 90 es cuando se produjo la mayor cimentización, digamos, de la costa mediterránea, que es cuando se construyeron muchos bloques de cemento. La burbuja inmobiliaria. Efectivamente. Como en aquella época Croacia tenía otras prioridades y estaba metida en otros asuntos, pues esa burbuja inmobiliaria no se produjo. Para ya el año 2000, cuando ya empezó a venir el capital extranjero y bueno, pues vamos a invertir y tal, los croatas para entonces ya se habían dado cuenta de lo que había pasado en el alrededor y han dicho no, cuidado, que aquí no vamos a construir ahí alegremente, vamos a pensarlo muy, muy, muy bien, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y de ahí la estrategia, por ejemplo, en el turismo ha sido, en vez de construir hoteles nuevos y más hoteles, no, no, ofrecer la posibilidad de renovar la infraestructura hotelera existente. Entonces, si un hotel era de tres estrellas y bueno, pues las tres estrellitas como que, en fin. Ya, ahora se ha reconvertido, renovado y ahora es un hotel de cinco estrellas. En el mismo lugar, mismo número de habitaciones, por ejemplo, o parecido número de habitaciones. Con lo cual, se ha elevado el nivel de la infraestructura hotelera sin construir más hoteles. Y por el otro lado, se sigue, se presta muchísima atención a los campings, porque están algunos en unos parajes. Entonces, acabo de volverte a un sitio que, de verdad, tengo ganas de pasar unas vacaciones. Es que el paraíso, el paraíso es donde lo hayan. La diferencia es, como hay tantas islas, hay más de 1.200 islas, islotes, entonces, las islas no permiten que se crea oleaje. Con lo cual, el mar siempre, bueno, por la tarde se levanta un pelín, pero es que no se puede comparar con lo que hay en España, ¿no? El mar es súper transparente y súper tranquilo. Los vecinos, claro, los vecinos para Europa Central, para los vecinos de Austria, de Hungría, de Alemania, República Checa, el mar Adriático es el mar más cercano. El turismo representa casi, depende de la temporada y tal, pero representa entre el 14 y el 16% de los ingresos del país, con lo cual es una industria muy importante. Depende, en la época del, o sea, en la década 2000, para la reconstrucción de los hoteles, sí que ha hecho falta capital extranjero y sí hay concesiones, hay unas cuantas concesiones y han entrado también cadenas hoteleras internacionales como Hilton, Radisson Blu, Sheraton, Solmelia, de hecho, tiene un par de hoteles que están en el norte del país, o sea, sí es capital extranjero. Los planes de desarrollo están en la inversión hacia la agricultura, por un lado, y por el otro, hay todo un plan que está en marcha desde hace años, por parte del gobierno, de apoyo a personas, a particulares, que quieren desarrollar granjas ecologistas, que quieren desarrollar el agroturismo, sobre todo el agroturismo, porque son parajes tan limpios, con un aire tan limpio, porque es que no hay nada. El aire es muy puro, muy limpio. Entonces, se quiere mantener así. La industria maderera esta es también una industria fuerte en Croacia, pero aún así sigue habiendo muchísimas hectáreas de bosque. Y entonces, bueno, pues agroturismo, ecoturismo, y antes había magos de hacer pistas de esquí en esa región, no creo que se vuelvan a hacer, porque tampoco tiene mucho, el tema de la nieve ahí no es tanto, ¿no? Y bueno, pues preservarlo y el turismo, pero un turismo muy sostenible y muy poco a poco. No podemos dedicarnos al turismo masivo porque es que no hay más y tampoco queremos ser un país de turismo masivo. Por eso queremos que la infraestructura sea de buena calidad y en el resto de los meses del año, cuando sí tenemos la oportunidad de ofrecer distintos productos turísticos, pues sí, ampliar la temporada precisamente con ello, ¿no? Con rutas ecuestres, con rutas de senderismo, con navegación, rutas que combinan viajes en barco con estancias en tierra. Se pueden hacer muchísimas actividades vinculadas a la naturaleza en Croacia. Y culturales, por supuesto, porque tenemos museos, tenemos iglesias, tenemos, bueno, la oferta cultural es muy interesante. El patrimonio cultural. El patrimonio cultural es importante. Normalmente dicen que cuando llega la crisis los países que tienen fundamentos buenos y que están económicamente sanos lo notan menos que aquellos que son más frágiles, ¿no? Y pues esa regla aplica en Croacia en este momento, sí. ¡Gracias!